Muy buena tarde, amable Teleradio Escucha de Batero TV. Hace mucho tiempo que dije que mientras el procurador sea nombrado por el presidente, nunca tendremos una justicia independiente. Hay que buscar una fórmula, sea a través del Consejo de la Magistratura o de otro mecanismo para nombrar el procurador, que ahora quieren ponerlo por ser saño inamovible. Cuestión que es una locura, porque debe haber un mecanismo a través del referendo revocatorio que permita a la población sacarlo si no está haciendo bien su trabajo. Porque la justicia debe estar al servicio de la gente. Quitarle nombramiento al presidente sería el primer paso para tener esa justicia independiente. Pero para lograrlo hay que darle los recursos. Hay que arreglar la infraestructura. Hay que hacer nuevas cárceles para todo aquel que haga cualquier cosa pueda pagar sin importar el cargo que tenga. En una democracia, la justicia debe ser para todo. Y no entiendo como un expresidente dice que a lo expresidente no se toca. Cualquiera que comprometa su personalidad tiene el mismo derecho a ser jugado, no importa cómo se llame. Como sueño puede ser posible esa justicia independiente donde todo el que lo haga tenga que pagarla. La política tiene que ser sacada de la justicia. Nombrar gente que respondan solamente a la constitución, a la ley y a la norma que establece en la justicia. Mientras tanto, hay que seguir soñando. Y se está haciendo un esfuerzo nunca antes visto porque la justicia funcione. Y apoyamos las actuales autoridades para que sigan trabajando por adecentar la justicia. Porque un país sin justicia es como una selva con gente adentro. La justicia es la norma de la convivencia pacífica. Cuando usted tiene un encuentro en una corte, tiene que tener temor porque puede perder su libertad. Y esa justicia no debe tener horizonte ni nadie que trace pausa. Debe basarse en la prueba. Debe basarse en la norma. Y ahora sí ha querido desacreditar el trabajo de la justicia, la cual ha dado buenos resultados. Porque en el país se vivía del amiguismo, de el yo soy, usted no sabe quién yo soy, y eso no podía continuar así. Porque la garantía jurídica debe permanecer para que las inversiones no se alejen. En un país que no hay justicia, las inversiones se van, no hay garantía, se violan derechos, y para eso debemos tener una justicia independiente. Y ahora sí.